Hola a todos. En la presente clase les voy a enseñar algunas oraciones simples y útiles usando todos los verbos de la clase pasada. Aquí ya he escrito algunas oraciones que les van a servir, pero como no me da la pizarra para escribir todas las oraciones, cuando termine de explicar voy a borrar la pizarra y escribir las oraciones que faltan. Así que aprovecharemos estas oraciones para ir viendo cómo es la estructura de las frases en alemán para que ustedes mismos puedan crear oraciones. Y también aprovechamos para aprender más vocabulario, más palabras nuevas y para repasar y reafirmar pronunciación del chino y del pinyin. ¿Bien? Bueno, el título de hoy son Oraciones en Chino. Zongwen, Juzi. ¿Bien? Juzi quiere decir oraciones o frases. ¿Bien? Zongwen es el idioma chino. Idioma chino. La palabra para China, el país china, en chino se dice Zonguo. Zonguo, que significa país del medio o del centro. Zonguo, significa país. Zong, significa centro o medio. ¿Por qué? Porque el imperio chino originalmente se le llamaba, era el imperio del medio. Porque estaba en el medio del continente asiático. Si tenían, al norte tenían Rusia, al sur tenían los países del sudeste asiático. Bien, por lo tanto, Zong, significa medio. Guo, es país. Y Zongwen, significa idioma chino. Porque Wen, significa lengua o idioma. Por lo tanto, Zuzi, que son oraciones, significa oraciones del idioma chino. En chino, recuerden que, al igual que en inglés, y al igual que en alemán, el adjetivo va antes. Y el objeto, que es propietario de esa característica, va después. Por lo tanto, no decimos en chino oraciones en chino, sino que decimos chino de oraciones. ¿Bien? Chino, oraciones. Podemos también usar la palabra de, que significa de. ¿Bien? Sería chino de oraciones. Solamente que, muchas veces podemos omitir la palabra de, que significa de. ¿Bien? Así que, da lo mismo decir, Zongwen, Juzi. O Zongwen de Juzi. ¿Bien? Nuevamente les recuerdo que, la pronunciación del piñin, la van a poder repasar en la primera clase del curso. ¿Bien? Así que, como ya enseñé cómo se pronuncia el piñin, estoy asumiendo que ustedes ya saben, o ya entienden, cómo se pronuncia esto. Bueno. Así que, Zongwen significa idioma chino. ¿Sí? Ahora, la palabra en chino para mandarín es, Poutonghua. Poutonghua. Huá. Huá, significa también idioma. ¿Bien? Huá es idioma o idioma hablado. Poutong, sería como el idioma del pueblo. ¿Sí? Porque Poutong significa pueblo o masa, masa de personas, la masa del pueblo. Poutonghua es el idioma del pueblo. Y esa es la palabra china para decir mandarín. Así que podríamos decir, Poutonghua de juzi, para decir oraciones en mandarín. O, Zongwen de juzi, para decir oraciones en chino. ¿Bien? Las dos formas son correctas. Bueno, comenzamos con el primer verbo que vimos en la clase pasada, el verbo chu, que es ir, ¿verdad? Por lo tanto, Huá hué chu, shanban, significa, voy a ir a trabajar. O, iré a trabajar. Iré a trabajar. Muy bien. ¿Saben qué? Huá es yo. Chu es el verbo ir. Les expliqué que cuando colocamos la palabra hué antes de un verbo, estamos pasando del verbo a futuro. Así que hué chu significa iré o voy a ir. Tiempo futuro del verbo chu, del verbo ir. Shanban es ir a trabajar. La palabra para decir trabajo es Gongzuo. ¿Sí? Así que shanban no es la palabra trabajo, es la palabra entrar a trabajar o ir a trabajar. ¿Bien? Así que podríamos decir, voy a ir al trabajo, pero normalmente decimos shanban. Que es entrar a trabajar. Y la palabra shanban es salir de trabajar. Recuerden que la clase pasada les enseñé. La palabra shanq, que es encima. Shan, que quiere decir en bajo. Y eso se usa también como preposiciones para muchos otros verbos. ¿Verdad? Para subir al tren o al ómnibus o para sentarnos encima de algo es zuoshang. ¿Verdad? Y para bajar es zuoshia. ¿Bien? Nuevamente, entonces, para entrar al trabajo es shanban. Y para salir del trabajo es sia-pa. ¿Bien? Bueno, eso sería salir. Así que recuerden eso y sobre todo recuerden que la palabra huay, antes del verbo, se usa para pasar el verbo a futuro. Siguiente oración. Ta-tai. Tzou lu. ¿Bien? Recuerden que tzou significa caminar. Pero muchas veces, colocamos frecuentemente el verbo caminar, se une a la palabra calle. Lu significa calle. Entonces, ir caminando, se dice en chino generalmente caminando por la calle. Así que se une tzou con lu. Así que ta-tai tzou lu. Él está caminando. Y ahora aprovecho para enseñarles esto que es muy importante. Ta-tai, además de ser la preposición en, que ya les expliqué, ¿verdad? Wa-ta-tai, wo-da-tia, significa yo estoy en casa, ¿verdad? Pero ta-tai también se usa para indicar un tiempo continuado, progresivo, ¿verdad? En lo que en español usamos el gerundio. Yo estoy yendo, ¿verdad? Una cosa es yo estoy, yo voy. Pero si quiero decir estoy yendo, que estoy en este momento, estoy caminando. En chino, para los tiempos progresivos o continuados, usamos la palabra ta-tai antes del verbo. Porque dijimos que los verbos no se conjugan, ¿verdad? Los verbos no cambian. Por lo tanto, para indicar que este es un verbo que está en progreso, que se está ejecutando, le ponemos ta-tai antes. O sea, está caminando en ese momento, ¿verdad? Así que, fíjense en la importancia de usar la palabra ta-tai, si queremos que el tiempo sea progresivo. Bueno, ta, recuerda que es él o ella, ¿sí? En el piñin se escribe igual, solamente que el carácter chino hay una diferencia en la escritura dependiendo si es él masculino o ella femenino. Pero en el piñin eso no se nota. Siguiente oración. Ah, ya lo aprovecho y lo escribo. Él, ella está caminando. Siguiente oración. Yo voy a pie o yo voy caminando. Fíjense que yo es yo. So lu es a pie o caminando, ¿verdad? Chu es ir. Significa, por lo tanto, yo a pie voy. O sea, yo voy caminando, yo voy a pie. Yo voy a pie. Yo, recuerden que yao es el verbo, acá les puse dos verbos. Yao es el verbo modal, querer, estar determinado a alguna cosa. Y el otro verbo es el verbo beber, ¿sí? El verbo querer o estar determinado. Y j, beber. Yo voy a beber o yo quiero beber, ¿sí? Un vaso de té, ¿sí? Un vaso de té. Cha es la palabra té en chino, ¿bien? En la clase que viene quizás ya les enseñe los números en chino, para que aprendan a contar. Pero, como todavía no lo han aprendido. Y es la palabra para un o uno en chino, ¿bien? Bei es la palabra para vaso. Por lo tanto, ybei es un vaso, ¿bien? Así que, voy a beber o quiero beber un vaso de té. Beber un vaso de té. ¿Bien? Siguiente oración. Woyou y xie qian. Yo tengo algo de dinero, ¿sí? En chino, usamos siempre los sustantivos al lado de una unidad de medida, ¿sí? Siempre. Por eso acá, generalmente no decimos un té. Decimos un vaso de té, ¿sí? O si vamos a decir, hay una unidad de medida. Por ejemplo, si queremos hablar de algo que no lo medimos en vasos, la medida genérica es g, como una unidad de algo, ¿sí? Un g de lo que sea, ¿sí? Acá, la unidad de medida que estamos usando para dinero, que es qian, es algo, ¿sí? Así que ahora estoy diciendo, yo tengo algo de dinero, ¿sí? Recuerden que la palabra de, generalmente la podemos omitir, pero la podemos incluir si queremos, ¿sí? O yo, significa yo tengo, hiciste algo de dinero, qian. Qian se usa para dinero, pero literalmente significa plata, el metal, el metal precioso, plata, ¿verdad? Al igual que en español, que usamos la palabra plata para hacer referencia a dinero, en chino, también la palabra qian, que significa plata, el metal, se usa para hacer referencia al dinero. En hebreo, casualmente también, la palabra kesef, significa plata, el metal, plata, y también es la misma palabra que se usa para dinero, ¿bien? Bueno, y o, y xie qian, vamos a escribirlo. Yo tengo algo de dinero o plata, ¿verdad? Siguiente frase, porque quiero, ya que les enseñé que yo significa tener, me yo se indica para decir no tener, ¿bien? May es la negación de no tener algo. May yo, o sea, el verbo may, que es la negación, junto al verbo tener, significa no tener, ¿bien? Así que si, wo yo, significa yo tengo, wo me yo, significa yo no tengo, ¿bien? Acá ya cambiamos la palabra, en vez de decir, y xie, que significa algo, para enseñaros una palabra nueva, les enseño, eh, zu go, ¿sí? Zu go significa suficiente, suficiente. Zu go de qian, suficiente dinero. Por lo tanto, wo me yo, zu go de qian, significa yo no tengo suficiente dinero. Wo me yo, zu go de qian, ¿bien? No tengo suficiente plata, ¿bien? Plata. Siguiente frase, usando el verbo zhidau, que es saber. Wo zhidau, ta tai, na li? Yo sé donde él, o ella, o eso, está. Wo zhidau es yo sé, ella está donde, yo sé ella está donde, o sea, yo sé donde ella está, o él está, o lo que sea, ¿bien? Tzai es estar, ¿verdad? Tzai es estar, estar en algún lado, ¿verdad? Na li es donde, yo les enseñé esto. Na li, también, eh, también se puede decir, además de na li, se puede decir, nar, esto se usa en Pekín, en la capital de China. Nar, ¿bien? Wo zhidau, ta tai, nar, ¿sí? Yo viví en Pekín, por lo tanto se usaba nar, pero, por más que este se usa en China, y este se usa en el resto, este se usa más en Pekín, y este en el resto de China, los dos son correctos de ser usados en cualquier ambiente, ¿bien? Por lo tanto, vamos a escribir el significado. Yo sé dónde está. Yo sé dónde está. Y ta puede ser él, ella, o alguna cosa, ¿sí? Bueno, recuerden que ta tai es, sería el equivalente a estar. Siguiente reacción. Wo ai, ca fei, yo amo el café, ¿sí? Recuerden que el chino no tiene artículos, ¿bien? Por lo tanto, no decimos, me gusta el café, ¿sí? Decimos, me gusta café, chino no tiene artículos, el o la, ¿sí? O los o las, ¿ok? Wo ai, yo amo, ca fei, el café. Yo amo el café. Wo ai, ca fei. La siguiente oración es Ni, dián, le, shemma. Recuerden que en la clase pasada les expliqué que dián era ordenar o hacer un pedido, ¿sí? Por lo tanto, tú pediste qué cosa. Shemma, shemma significa qué cosa. O que, ¿sí? Dian es ordenar. Y si recuerdan, les expliqué, no sé si fue en la clase pasada o en alguna anterior, que del mismo modo que agregamos jue, antes de un verbo, para pasarlo al futuro, agregamos el participio lo, después del verbo, para pasarlo al pasado. Por lo tanto, si yo omito, si borro la palabra la, y digo simplemente, ni, dián, shemma, estoy preguntando, ¿qué pides o qué ordenas? En cambio, si le dejo la después del verbo, ni, dián, la, shemma, estoy hablando en pasado. Bueno, ¿qué pediste o qué ordenaste? Bien, así que el verbo se pasa al pasado o se habla en tiempo pasado colocando lo después del verbo, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, por lo tanto, esto es lo mismo que preguntar, ¿tú qué pediste? ¿Tú qué pediste o qué ordenaste? ¿Sí? Vamos a leer una vez más, luego voy a borrar la pizarra, y voy a escribir oraciones con los otros verbos que faltan, que hemos aprendido en la clase pasada. Bueno, yo voy a ir a trabajar, ¿bien? Yo voy a ir a trabajar. Ella está caminando. Es caminando o a pie, ¿bien? Ir a pie. Por lo tanto, zai se usa para los tiempos progresivos o continuados. Ta zai, zhou lu, ella está caminando. Bueno, como habrán observado, se me cortó cuando estaba releyendo las oraciones, porque mi cámara cada 20 minutos se corta. Pero, bien, igual ya les había leído al comienzo de la clase las oraciones, y ahora pasamos a ver las oraciones que faltaban con los verbos vistos en la clase anterior. ¿Bien? Bueno, en esta oración, la primera, vamos a usar un verbo, vamos a ver un verbo usando las oraciones siang y la oración mai, que ya habíamos aprendido en la clase pasada. Así que en esta oración ya vemos dos de nuestros verbos. Wa siang mai y ben shu significa yo quiero comprar un libro. Recuerdan que hace un rato les expliqué que en chino, cuando vamos a hablar de cosas, siempre le agregamos una unidad de medida. Genéricamente podemos usar la unidad ge, ¿verdad? G-E-G, para unidad de medida de las cosas. Pero hay unidades de medidas que son típicas para ciertas cosas, ¿verdad? Los libros se usan con la unidad de medida ben, ¿sí? Así que ben no tiene traducción, simplemente es una unidad de medida. I-ben es un y se usa para libros. Y de forma genérica usaríamos i-ge, o sea, un de lo que sea, y decimos el sustantivo después. Si vamos a hablar de botellas de algo, decimos i-ping, y lo que sea. Si vamos a hablar de vasos o tazas de algo, decimos i-bei, ¿verdad? Por ejemplo, i-bei cha, una taza de té. Para libros usamos i-ben y el libro. Yu significa libro. Bueno, yo quiero, recuerden que siang es querer, pero es diferente al verbo yao, porque yao era querer en el sentido de estar determinado a alguna cosa. Mientras que siang es querer más en el sentido de tener un deseo de algo, o sea, es menos determinante. Mai es comprar, pero recuerden que les había explicado que cuando cambiamos el tono y usamos el cuarto tono, mai, significa vender. Así que tenemos que ser bien claros en cómo pronunciamos el tono. Waz yang mai i-ben shu. Significa, yo quiero comprar un libro. Waz yang mai i-ben shu. Vamos a escribir ahora la traducción. Yo quiero comprar un libro. Siguiente oración. Waz yang mai i-ben shu. ¿Sí? Sie, recuerden que es el verbo escribir. Y cuando colocamos huay antes de un verbo, estamos hablando en tiempo futuro. Por lo tanto, Waz yang mai i-ben shu. Significa, yo voy a escribir un libro. O yo escribiré un libro. ¿Bien? Yo escribiré un libro. Waz yang i-ben shu. ¿Bien? Recuerden que el tono, el primer tono, que es el que tiene la rayita horizontal, se pronuncia, es el tono alto. Shu, ¿bien? No es ni shu ni shu. Es shu. Por más que suene extraño en español, pronunciar así, esa es la pronunciación correcta del primer tono del mandarín. ¿Bien? Siguiente. Waz yang i-ben shu, 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 shi, shu, shi, significa estudiar. Y hace un rato les expliqué que cuando colocamos zai antes de un verbo, el verbo está continuado o progresivo. O sea, está en curso. Por lo tanto, si yo saco zai y digo, waz shu, shi, estoy diciendo, yo estudio. Pero si coloco zai, estoy diciendo, yo estoy estudiando. Waz zai shu, shi, shi, yo estoy estudiando. Waz zai shu, shi, shi. Siguiente oración. Waz yang i-ben shu, shi, shi, shi. significa té, el té de beber. Chó significa auto, o carro, o vehículo, ¿bien? Y se pronuncia, recuerden que la E no se pronuncia E, se pronuncia E, ¿bien? En el pinyin. Y el tono alto significa que esto no se pronuncia Chó, se dice Chó, ¿bien? El tono alto, primer tono, Chó. Por lo tanto, Wó Siang, yo quiero. Wó Siang Mai, yo quiero vender. Wó Siang Mai, Wó Da Chó, yo quiero vender mi auto, o mi carro, o mi vehículo, ¿bien? Recuerdan que yo les dije que D significa de, para indicar pertenencia, o que algo pertenece algo, ¿sí? Yo de auto, les expliqué que el orden cambia, que es invertido con respecto al español. Si yo quiero decir, mi, tú, o lo que sea, en chino, la gramática china es muy simple. No tenemos los pronombres posesivos, como en español. Así que simplemente colocamos el pronombre personal, la palabra de, y luego la cosa que me pertenece a mí, o a él, o a ella, o a nosotros, o a quien sea, ¿verdad? Por lo tanto, mi auto, en chino digo yo de auto, ¿verdad? Su auto, diría él o ella, de auto, ¿sí? Sería ta, de, chó, para decir su auto. Nuestro auto, diría woman, de chó, ¿sí? Sería nosotros de auto. Así que ven que simple, que sencilla y fácil es la gramática china, ¿verdad? No hay que estar aprendiendo pronombres posesivos, sino que simplemente usamos el pronombre personal, la palabra de para indicar pertenencia, y la cosa, ¿bien? Yo quiero vender mi auto, ¿bien? Acá, como verán, cuando estaba leyendo me equivoqué, porque pronuncié may como si fuera comprar, pero como acá dice vender, tengo que decir may, no tengo que decir may, may es comprar, acá tiene que decir may. Así que esa es la principal dificultad del mandarín, encadenar palabras que tienen diferentes tonos y decir los tonos correctamente, ¿sí? Yo quiero vender mi auto. Y la última oración es, ni dei fu qian. Recuerdan que el verbo dei significa tener que, tener que hacer alguna cosa, deber hacer alguna cosa, ¿bien? Fu significa pagar, pero del mismo modo que el verbo tou, que significa caminar, se suele usar comúnmente con la palabra lu, que significa calle, ¿verdad? Sou lu. También el verbo pagar, que es fu, comúnmente se usa junto con la palabra qian, que significa dinero. Por lo tanto, es más común decir, tú tienes que pagar dinero, que decir, tú tienes que pagar, ¿bien? Así que, ni dei fu qian significa tú debes o tú tienes que pagar dinero, o tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar. dinero o plata, ¿sí? Leamos todo una vez más. Oraciones en mandarín. Oraciones en mandarín. Yo quiero comprar un libro. Yo voy a escribir un libro, o yo escribiré un libro. Yo estoy estudiando. Yo quiero vender mi auto, mi carro, mi vehículo. Ni dei fu qian, ni dei fu qian, tú tienes que pagar, o pagar dinero, ¿bien? Bueno, estas oraciones, el principal objetivo de esta clase es que vayan aprendiendo y familiarizándose con la estructura de las oraciones en chino, para que no solamente puedan usar estas oraciones que aprendimos, sino que puedan usar esta estructura para armar oraciones, dependiendo de lo que quieran o tengan que decir. Y de paso, aprovechamos para aprender mucho más vocabulario y ver también cómo se usan los verbos, cómo se conjugan o se usan los verbos en pasado, presente, futuro, incluso en los tiempos progresivos o continuados, y también cómo se usan los posesivos en chino, ¿verdad? O sea, vimos que se usa el pronombre personal, la palabra do y la cosa, y ahí tenemos el posesivo en mandarín. Así que son muchas las cosas que aprendimos en esta clase, que fue bastante completa. también hablamos de las unidades de medida que se usan para hablar de objetos, y algunas otras cosas más. Bueno, espero que les haya gustado la clase, recuerden que pueden escribir si tienen dudas, suscribirse al canal para recibir las actualizaciones de las clases que voy actualizando y subiendo, y espero que nos veamos en la clase que viene. Chao.